Prisionero, ayeres tú, si en tu vida resta a Dios Como hermano, en las manos del amparador Así te he dicho, en las manos de Dios Como hermano, en las manos del amparador Así eres tú, si en tu vida resta a Dios Gracias señores, porque tú nos has transformado Nos has cambiado, nos has dado un sentido en nuestra vida No podemos caminar, no podemos hacer nada Vení a esta conversación, vení a este ministerio de la panza Y yo, por siempre, con la honra y con la honra Mi amor Cristo, yo sé bien que tu palabra Me ha hecho volante, me ha hecho libre Y tú cambiaste mi vida, hecha a pedazos Mi amor, me ha llenado el corazón Me ha hecho libre, me ha hecho libre, así te he dicho, en las manos de Dios Como hermano, en las manos del amparador Así eres tú, si en tu vida resta a Dios En las manos de los barreros En las manos de Dios En tu vida, en tu amor En las manos de Dios 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 ¡Gracias, Señor! ¡Muchas gracias, Rey! ¡Por que no nos ayude a decir! ¡Ayúdanos a la vida, a ser voluntarios! ¡Enseñanos, siempre, tu palabra! ¡Bendíseme al pueblo! 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 ¡Gracias, Señor! ¡Hala la bendición! ¡Bendíseme al pueblo! ¡Bendíseme al pueblo! ¡Bendíseme al pueblo! ¡Bendíseme al pueblo! de que debemos de admitir y reconocer que necesitamos de Dios que nosotros no somos absolutos que el único todopoderoso y soberano y absoluto es nuestro Dios el obadio de los ejércitos el es el único y así como tú necesitas yo un día necesité he necesitado y sigo necesitando de mi Dios yo te digo, esta es la oportunidad que tú puedes arreglar tu vida ponerte a cuenta con Jesucristo aceptarle a Él como tu Señor y salvador de tu vida y entregarle tu voluntad a Él para que cuando Él venga todos juntos podamos irnos a morar yo necesito de ti ese es el tema del fin de canto esta es toda la danza son cantadas por nuestro hermano Inmero Benítez gloria a Dios y Dios bendiga a estos hombres que nos permiten a nosotros ser partícipes de estas alabanzas de estas bendiciones también yo necesito de ti yo necesito de ti yo necesito de ti yo necesito de ti tu presencia en mi vida tu santo espíritu en mí para mí es suficiente Señor 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 yo sé que contigo yo necesito de ti yo necesito de ti yo necesito sentir tu presencia en mi vida tu presencia en mi vida yo necesito de ti yo necesito sentir tu presencia en mi vida Señor por favor te voy a tragar tu presencia en mi vida en mi vida Oh Dios mío, te necesito en cada instante de mi vida, en cada etapa, en cada decisión, en cada mañana, en cada día, en cada proyecto. Oh Dios mío, te necesito, sin ti yo no puedo terminar de ver, ay dígame, en cada día, Señor. Oh Dios mío, te necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu Rey, para mí, me siento suficiente, sin que nada puedo hacer. Oh Dios mío, te necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, en cada día, en cada día, en cada día, en cada día, en cada día. Oh Dios mío, te necesito sentir tu presencia en mi vida, en cada día, 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 en cada día. Oh Dios mío, te necesito sentir tu presencia en mi vida, en cada día, 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 en cada día. Oh Dios mío, te necesito sentir tu presencia en cada día, 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 en Yo necesito sentir tu presencia en mi vida Devuélveme por favor, el gozo y la salvación Tu vida yo te envía Es que si tu presencia el Señor No hay razón para vivir Es que si tu presencia el Señor No hay razón para vivir Solo tú eres nuestra razón de vivir Solamente tú eres nuestra razón de vivir Solamente Él, solamente Él iglesia Él es nuestra razón de vivir Gracias ayer, gracias ayer Es solamente tú Tú eres el motivo de nuestra alabanza De nuestra valoración El motivo de nuestro existir De nuestra vida Gracias por este privilegio tan bello que me has concedido Bendice este pueblo de Rey Eterno Gloria a Dios Gracias a Dios